¡Vamos a repasar! ¡Vamos a repasar! ¡Vamos a repasar! ¿Cómo la sacan de ahí? ¿Cómo la sacan de ahí? ¿Tenía? 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 ¿Cómo la sacan de ahí? 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 Miren la torta que se gana. ¡Péguele! salga al centro vamos a ver ahí la tirada para el remate salga el arco salga arriba se viene tenis González y el remate de afuera uno más cuando se cumple el tiempo señoras y señores final del primer tiempo final de la primera parte vamos a ir a una pausa y de regreso ahora el partido sigue muy pero muy parecido de los primeros 45 minutos vamos a ir a una pausa este le puede pegar este le puede pegar pega le pega le bomba 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 la figura de la tarde no la busquen más mira el centro que se viene el remate grana que lío en el área miren lo que pasa pegale 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 El campeonato de ahora ahora, dando la salida desde el fondo. El campeonato de ahora, dando la salida desde el fondo. El campeonato de ahora, dando la salida desde el fondo. El campeonato de ahora, dando la salida desde el fondo. El campeonato de ahora, dando la salida desde el fondo. El campeonato de ahora, dando la salida desde el fondo. El campeonato de ahora, dando la salida desde el fondo. El campeonato de ahora, dando la salida desde el fondo. El campeonato de ahora, dando la salida desde el fondo. El campeonato de ahora, dando la salida desde el fondo. El campeonato de ahora, dando la salida desde el fondo. Gracias por ver el video.